muy buenas a todos estamos aquí un nuevo día en el canal grabando un arranque en la main vale en la mía y no ha tocado top y vamos contra una camilia me he cogido shen la verdad porque había sido el primer pick y quería coger algún tanque que pudiera ayudar al equipo y eso y le he visto que shen la verdad o incluso mal fallo cosas así pero he cogido shen y ya está la verdad que contra camille va bastante bien así que vamos a ver cómo nos va y vamos a seguir vamos a intentar nos da de primera la cuba de principio a farmea farmea y espera que venga el de china a ver si podemos matarla hoy camille tiene un early bastante mal y yo la verdad y tenemos que que esperar nuestra función aquí va a ser tanquea o que mal por dios va a ser tanquea vale y no ha dado la pasiva bueno vale podemos darle una hostia nosotros aquí no hay ningún problema podemos seguir spameando que ya ves nos da más de segunda la veis vale por si acaso tú dices que viene warwin no creo pero podemos a ver vamos a pegar un par de hostia me sacamos un par de minions así que a ver que mal farmeo de verdad estoy muy mal farmeando estoy atento ahí abajo a ver qué pasa pero vale la cubo hostia hostia no nos tiene que dar ahora la otra cuba vale contra camille con que no de la segunda cual principio va a activarla vale tenéis que estar atento y que no de la segunda y ya está no hay ningún problema vale la hemos cagado nos saca tres minions y los que hay aquí es que es muy pesado con la mierda la w la verdad bastante pesado vamos a seguir vamos a ver cómo nos vamos a ver cómo van abajo debería de morir ese tío eh si mete debería de morir bueno no vamos a tener que tirar al flash creo yo vale la hemos uneado la hemos uneado y a esa también podríamos haberla uneado vale ha tirado flash esta tía y este también creo eh ahora contra esta tía podemos pegarnos eh no tengamos miedo porque tenemos el rojo ahora mismo vale el tío otra vez no creo que esté aquí pero vamos a estar atentos y nos vamos a ir para atrás vale vamos a esperar aquí a ver si tenemos los mil cien y nos vamos para nos vamos a comprarnos la de esta la capa de fuego esta vale está puseando y me viene bien a mí que vamos a perder gordete pero bueno ah pues no gordete primero vale ya nos vamos vamos para atrás y vamos así poco a poco y nos cogemos ahora los cri oa me parece que no pero tiene daño el de este vale lo mismo no dejemos la wave así porque la verdad que era va a venir sin tp y nosotros también queremos no tirar tp así que tenemos que pusear todo lo que podamos vale a una el de medio no tiene flag creo debería esa tía de morir no vale el barrio la ha salvado el ojete eh vale hemos dicho esto vamos y vamos a comprarnos yo creo la poción reutilizable y un pin vamos a marcar que tenemos el tp así que nada arriba creo que gastó el flag que no lo sé no estoy seguro tampoco está friseando y la verdad que nos viene bastante mal pero bueno vamos a seguir ya está la huella así de miércoles y vamos a mitad de camino así que vamos a ver no usamos el tp y ya está a mi me da igual la verdad el que tire vamos a intentar no hacer tanque contra ella vale el la capa de fuego de primer item y ya está tenemos la R vale vamos a intentar no hacer tanque contra ella vale a ver que hace falta no aquí abajo creo que no no creo que haga falta aquí está a nivel 13 tío yo no sé cómo puede estar a nivel 3 vale vamos a dejar que ahora lo que va a pasar lo único es que se va a pusear hacia nosotros estáis viendo que está casi debajo de su torre así que vale almeamos no hay vamos para atrás a ver si hace falta debería de morir ese tío vale tenemos que estar atentos porque camino no lo puede cortar las cuestiones vale estoy más atento a a mirar abajo que a farmear vale ya puse a ella y a mi me da igual la verdad no hay vale nos va a quitar pin pero a mi me da igual eso eh camina con yo creo que incluso podemos hacerle uno contra uno la cuestión tenemos que tener cuidado para este estáis viendo le partimos la cara eh vale vale esa tía se ha ido a esa tía fíjate que vamos a hacer medio tanque y y y podamos partirle la cara eh vale deberían de ayudarme esa tía mira que buena eh que buena nos ha tirado todo a nosotros y eso a mi me da igual tenemos R eh vamos a ver que es que tenemos R vamos a irnos porque no tiene tp y eso es para nosotros ahora esa wave se va a pusear hacia nosotros pues nos vamos a meter nos vamos a meterla adentro eh la wave porque ya está perdiendo mucho más CS la wave vamos a irnos vamos a irnos vamos a irnos la wave es más de 10 la wave es tan grande vamos a irnos que es que es tan grande de las zonas que es tan grande de las zonas Vale, hijo mío, vale, deberían de morir varios, eh Y ese también debería de morir Eso es, ha sido bastante worth, eh Tenemos TP para tirar a esa tía, así que la verdad que no, que no da igual Nos vamos a comprar, oh va, sí No, nos vamos a comprar ahora No me he equivocado, espérate Vamos a comprarnos en... Esa tía es que es un poco de gracia Es que es una puta asquerosa, es lo único que hace Y es más mala que todo Vamos a ser un poquito más agresivos contra ella, ¿vale? Estáis viendo que le estamos partiendo la cara, eh Así que ya está Contra esa tía, el uno contra uno ahora mismo la ganamos Obviamente después va a llegar poquito el ley y no... Y no vamos a poder hacer mucho Además he fallado un par de veces ahí Y bueno He fallado la jugadora ahí porque pensaba que tenía la Q debajo mía Vale Le metemos una hostia Para que se nos active la pasiva, vale Nos tomamos nuestra dexta Muy fácil, nos vamos a escapar Si es que nos vamos a escapar Le metemos un slow Deberíamos de poder escaparnos Pero esta tía, esta tía no sé, de verdad Ese cabrón es que esto es rato con el Che Con la mierda esa de correr de la vida Todo el rato nos está siguiendo Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que esa tía también nos hemos metido ahí mala suerte Que ha venido el otro Bueno, ¿qué vamos a hacer? A uno, cuatro, es muy malo Y esta tía es muy mala también La cuestión es que está arriba abajo y ya está Así que ya está, vamos a seguir Nos compraremos yo creo que la Mercury O lo que sea Buena Vamos a marcar que tenemos R, vale No nos interesa mucho el tirano Porque esta tía lo único que hace es todo el rato Pusea, pusea, pusea Es una asquerosa, es lo único que hace Y tira las torres como nada Vale Bueno, por lo menos no hay problema Hemos tirado la R No hemos llevado una asistencia Nos damos más la E, ¿vale? Y hasta esa tía lo que quiere Lo único que quiere es tirarse ahí todo el rato Bonita esa tía Muere, que buena Ha sido muy buena, ¿eh? Ha reventado La verdad que el Lee y el otro Van bastante bien Nosotros ahora mismo Nuestra función La va a ser la única que hace pusea ¿Vale? Es muy fácil Deberíamos de poder tirar rápido la de esta La tiramos Vamos a intentar Yo creo que la vamos a pusea un poquito Aunque sea la siguiente wave Vamos a intentar tirar Meterle la segunda La wave allí en la torre, ¿vale? Aunque va un poquito Obrestenderás, pero Podemos intentar hacer algo Hacer que aunque sea La Camille venga para acá Porque tiene todas esas waves ¿Ves? Además viene el Warwick Vienen los dos Deberíamos de tirar esa, ¿eh? Vale La hemos reventado Así que ahora esa torre Deberíamos de tirarla fácil, ¿eh? Y no hemos llevado dos de estas Con una rotación que habéis visto Que es verdad Que Sindra es nada Y ahora el Lee Pues si va para abajo, la verdad Vámonos Deberíamos de irnos Y esa también, ¿eh? Yo creo Vale Deberíamos de ir Empezar a irnos Y preparar el Drake, ¿vale? Que es muy fácil Aunque arriba creo que se va a pusear Para nosotros Sí Se va a pusear para nosotros Así que Vamos a comprarnos la capa de fuego ¿Vale? Y vamos a ir por la Hidra Titánica Aunque antes creo que nos vamos a comprar La Mercury La Hidra Titánica No la vamos a comprar Porque la verdad Con Shen Viene muy, muy bien, ¿eh? Vale Ese debería de morir, ¿eh? Fácil Tengo la R en dos segundos Pero no la vamos a intentar tirar Excepto que quieran aceptar Y por lo que sea El Lee no debería de baquear Porque si a alguien le meto un town Y partimos, bueno Vamos a esperar Vamos a cubrir siempre el Drake, ¿vale? Si esa tía pilla alguien con la Q Y esta, bla A esa, 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 esa Vale Deberíamos de ir aquí A hacernos el Drake Y esta tía Deja de pusear Porque la R Estoy viendo que va a morir Estoy viendo que voy a tener que tirar la R Que te vayas de ahí Que vamos a hacer el puto Drake Y después rotamos abajo Es que eso es lo que se tiene que hacer Hacemos Drake Y nos vamos para abajo Ahora deberían de ir ahí abajo Intentar medio Tengo flash para meter un town, ¿eh? A ese mismo Si da igual Vale No nos vamos a tirar el flash Ni el town Porque la verdad Que ese tío se ha metido la de esa Vamos a seguir Y deberíamos de... Es que abajo, fíjate Nada Nos vamos a tener que ir Porque han tirado la ulti Y han tirado todo Vamos a somarnos por ahí Vale Vamos a intentar poner un guard por aquí Que la verdad Que de vez en cuando La visión nos viene bien Y esta se la está jugando A que le meta un Stun Y una R La Syndra Y pueda pasar Lo deberíamos de ir, ¿no? Vale Suéltame, suéltame Es que no han tirado mucho Se han quedado un toque Pero... Tela, ¿eh? Se han quedado un toque, tío No es mucha mala suerte Ese tío debería de morir Ese tío también Vale Guay Ha sido bastante worth Y Lee debería de defender eso Y nosotros puseamos A ver eso Vamos Esto Vamos a intentar quitarlo Porque pasa eso Si nos metemos Pasa eso Que... No puede pegar la torre Ya que tenemos esa capa de fuego Debería dejar Jim para abajo Yo voy a subir para arriba, creo A quitar esa guay Y nos vamos a venir Vale Tengo el de este Y vamos a ir También nos interesa De vez en cuando Pillarnos algo de este R Porque estáis viendo Que yo tengo el maestría Un 8% Que llega al final Nivel 18 al 10% Le tengo progresivas Pero... Pero nos interesa También tener el cap Del 40% Porque es muy bueno La verdad Esos deberían De no haberse pegado Tío Ese tío Lo han pillado Como una mierda Ah, lo que va a pasar Vamos a perder medio Posiblemente Yo estoy Estoy aquí Nos damos el town ¿Vale? Parece que vienen dos Así que vamos a ir para medio Por lo menos Hemos hecho algo Que haga que no Que uno mínimo No esté ahí Porque mira Estamos puseando Y viene ella A este tío Que se ha metido A este tío A este tío Estáis viendo que a mí Me da igual Me la suda Este por lo menos Va a morir Vale Ha sido worth it Yo a mí no me importa Que se meta Porque tengo la W Y cada 2x3 Me puedo meter Joder Joder Bueno Vámonos para atrás Vale A por Warwick Me ha tirado Me ha tirado todo a mí Pero es algo normal Si es que Es lo que va a pasar Si es que es normal Deberían de matarlo A ver Buena Buena Que buena Ese Jhin Está metiendo Muchísimo Mucho No sé si escucho Muy muy alto El logo En mi imaginación Así que lo vamos a bajar Un poquito Vale No sé yo De verdad Creo que no Lo vamos a bajarle un poquito Y vamos a seguir Han visto Hidra titánica Y luego me haré un rostro Creo yo Porque Porque no tengo Prácticamente nada de resistencia Lo único que tengo Son las Mercury 25 Que Sindra no me pega mucho La verdad Pero Pero bueno Algo aunque sea Y vamos para arriba Creo yo Deberían de intentar Tirar esa Eso y si pueden Si no va a quedar Van a estar muertos Este por lo menos Está muerto Bueno Ha intentado Hacer algo La otra Pero Es normal La verdad Que la hidra titánica O incluso La hidra voraz Que no es buena La verdad No es que sea mala Con Trashen Pero Pero te viene Bajado una hidra titánica Ya que Ya que te da Un poquito más de vida Lo ha reventado Ese muere Ha metido Flash creo O él O Sindra Vale Voy para allá Porque yo creo Que van a intentar Meterse ahí Y podemos hacer algo Yo puseo el agua Y nos vamos Puseo y nos vamos Porque es lo mejor La verdad Mira esa tía Deberíamos de ir A pegarnos ahí Vamos a ir ¿Vale? Esta tía está aquí Pero que a mí me da igual Si es que voy a ir Voy a pegarme Vale Ha tenido que tirar Flash Vamos a morir Seguramente Si es que Estamos contra nada Bueno Es worth Ahí va Ahí va Vale Pégale este Pégale esta Eso es La verdad que al final Ha sido worth Y Nos hemos metido Y guay Nos hemos metido esto Y esto Nos metemos Nos pegan todo Obviamente Me he metido Intenté salvar Lee Pero Y meter un Town Para atrás Que pillaba a tres Pero nada Pero al final nada Deberían de tener cuidado Yo tengo TP La verdad Para intentarnos Que no tiren torre O lo que sea Y ya está Aunque creo que no lo voy a tirar Pero la verdad Van a defender eso bien Vamos ahí Nos vamos a hacer Un par de Junga Creo yo Vale Así que nada Vamos para adelante A ver como sale En principio Hombre No vamos mal Podríamos ir mejor Pues 133 DCS Es una puta mierda Si te digo la verdad Y estamos pegándonos Todo el rato En medio Así que nada Vamos a intentar Vale Tenemos que tener cuidado Con eso tío No ha tirado nosotros La última A mi me da igual Vale Muerta Sindra Camille 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 Eso es Debería de estar muerto Buah Eso es tirar inhibidor Inhibidor O Nashor Yo creo que vamos a intentar tirar Vamos Mejor esto Mejor esto Esto Nashor Y ya intentamos Pusear Pues son 20 segundos Vale El negro va a intentar Tirar esto No nos tenemos que ir Lo tenemos que hacer Ponernos por aquí Vale Para cuando tire la R Eso es Vamos a tirar la R Para que no muera Pues yo creo que moría Vale Vamos a intentar Pillamos esto Y nos vamos Para arriba O sea Un poquito Y guay Vamos a tirar la torre de abajo Por tener los minions Puseados Y guay Tenemos hidra titánica Y creo que parte de De rostro Creo que vamos ahí Si yo creo que si Vale Nos vamos ahí Y tengo TP Lo que si tengo Venga No estaría más tampoco Hacerse una Una trinidad Con él Pero Es que También Telita Vale Pillamos CDR Y el magic resist Que bueno Yo creo que tengo TP Y podríamos tirar yo Para abajo Tengo TP Y R en 80 Así que Voy a pusear yo abajo Vale Con el Nashor Y ya está Estirar y ale Porque vamos a pusear rápido Hidra titánica Capa de fuego Es fácil la verdad Pusea Pusea solo Prácticamente Seguimos puseando Ellos deben de pusear Yo voy aquí Y esperar A que vayan A que vayan ellos A intentar Matar Porque No van A mi Mínimo me tienen que hacer Dos Me tienen que venir Mínimo dos Y yo creo que incluso Ni me matan Ni eso Y yo creo que vais Tirando las cosas Vale Vamos a tener que tirar TP No Ahora mismo Ellos tienen que seguir Puseando Porque mira Yo voy a tirar Todo su base Y si tienen que venir Tira en medio Ellos Vale Tienen que seguir Ya está Que este viene Pues no pasa nada Le partimos la cara Mira Si es que Da igual Los minions Siguen ahí Ellos Mira Tiran Ni miedo A este le partimos la cara Si es que Llega un momento En el que Mira Le partimos la cara Y da igual Pues ellos siguen Pues ese queda aquí Ya está No pasa nada Ya está No pasa nada Él sigue aquí Pues no pasa nada Mi equipo Tira ahí arriba Y ya está Mira Lo que necesito Es que vengan aquí Le hemos pegado Una hostia Y ya está Vale Ha tirado R Eso a nosotros No le interesa Así que me da igual No tiene R Y vamos Deberíamos de tirar Esa también Corre Sigue Tira 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 Loco Me han reventado Pero ha sido buena La ha reventado Nada Ha tirado Flash Ese tío Ha tirado Flash Y todo Deberían de tirar Eso Vale Tenemos rostro Vale Y ya hemos ganado Yo diría que podemos ganar Ya Deberían de tirar Eso O pusear Y tirar la torre Vale Ya sí GG Warplay Y vamos Para adelante Hoy he subido Shen la verdad Porque tenía ganas De jugarlo Pero Pero ¿Qué te digo? Que Tengo que bajarlo Lo escucho yo muy alto Que hay muchos Otros top laners Que son muy buenos Ahora mismo El primero en winray Es Kyler Que tiene un 54% De winray Si es una barbaridad Y después está Sion también Creo Y después temo Que es increíble La verdad Que temo este así Así que Hemos ido bastante bien Hemos visto una composición Que lo hemos cogido con Shen Que Shen es muy bueno Uno de los top laners Muy muy bueno Aunque queda 3, 5, 17 Mucha asistencia Está bien Y ya está Nuestra función era Tanquear y tirar R Ya está 16 que hemos hecho No mucho Pero bueno Hemos llegado a ser bastante Más que los demás Obviamente Porque no estaban No estaban bien En ese sentido Y no sé ni quién me invita este Pero que no No le voy a aceptar Porque Lo voy a dejar por aquí Así que Nada Que Que ya está Que dejéis un like Y Comentéis en el vídeo Y ya está Hasta otra Y nos vemos mañana Hasta luego